hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto la limpieza semanal de esta casa ya que venimos a limpiar cada semana antes veníamos cada 15 días pero la señora últimamente nos ha estado llamando cada 8 días espero que este vídeo les guste y como siempre les digo si es así no olvide regalarme su dedito arriba de suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo de activar la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo vídeos todos los días así usted no se pierde ningún vídeo estaré limpiando lo que es el fregador fregadero con vinagre y bicarbonato para que quede súper súper brillosito con nuestros ingredientes favoritos también estaremos limpiando algunas áreas de la casa como siempre les digo yo siempre trato de hacer clips pequeñitos para enseñarles más o menos como yo trabajo como a mí me funciona así es como está el fregadero como les digo estamos lavando lo que es cada semana este este sin entonces es más o menos está así cuando limpiábamos cada 15 días estaba un poquitito más más sucio pero ahora ya como que se está manteniendo un poquito más brilloso entonces aquí tengo lo que es bicarbonato le eche bastante bicarbonato lo que estoy utilizando es una esponjita blanca magic grace sponge esta esponjita la compré en la tienda del dólar de hecho ya está súper viejita este es la me va a servir solamente para esta limpieza y luego ya se va a desechar voy a fregar todo lo que es todas las áreas para que quede bien brillosito el bicarbonato no rayas siempre debemos estar seguras que no haya ninguna piedrita ninguna basura o alguna cosa para que así no me raye si usted no tuviera la esponjita blanca la magic grace sponge puede hacer con cualquier esponjita que no que no vaya a rayar simplemente yo utilizo estas pues porque estas las tengo y hacen un buen trabajo también pero como le digo con cualquier esponjita funciona muy bien lo único que hay que saber utilizar o fregar mejor dicho con fuerza para que vaya saliendo todo el cochambre si usted miró yo no mojé lo que es el bicarbonato ya que funciona muchísimo mejor sin mojar lo único que estaba mojado era la esponjita nada más y de esta manera voy fregando todo todas las partes y luego estaré utilizando el cepillito que es de la tienda del dólar también para fregar esas partes donde no llega la esponjita también estoy fregando lo que son estos huequitos ya que siempre ahí se hace el coche hambre muchas veces la señora limpia sí pero quita lo que es las cositas de la comida todo pero siempre se hace ahí como una cosita negra una babita entonces siempre hay que estar limpiando también le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook los links directos le dejo en la cajita de descripción tenemos muchísimos vídeos de fregaderos muchos más sucios limpieza de aceros inoxidables tanto de la estufa como de la nevera del microondas del lavaplatos como limpiar los baños los pisos en si tenemos un sinnúmero de vídeos que tal vez a usted le puede interesar los links directos siempre le dejo en la cajita de información ahora mire este es el extractor de los alimentos y aquí a veces coge un mal olor nosotros siempre nos hemos acostumbrado ahora mejor dicho a dejarle echando lo que es vinagre y ese olor ya no tiene la señora le ha gustado mucho esa idea entonces ella me ha dicho que sí que deje echando vinagre y está muy bien hay unas pastillitas también que venden en las tiendas por ejemplo como la de walmart como la de home depot en la que se echa ahí en el fregadero en el huequito para que no huele mal pero pues es solamente un tip también se le puede echar lo que es las cáscaras de naranja también las cáscaras de las mandarinas todo lo que sea ácido para que no agarre ese mal olor entonces de esta manera voy fregando todas las áreas estas partes también me gusta mucho es fregar y fregar y fregar para que así el vaya cogiendo el brillo el bicarbonato lo compro en la tienda del dólar tengo un vídeo hecho también ya de ese recorrido y les enseño cada líquido que yo utilizo para la limpieza te invito a que vea todo el vídeo porque como últimamente he estado subiendo vídeos como les digo todos los días yo sé que no están mirando todo y me dejan preguntas dónde compraste esto dónde hiciste esto cómo hiciste esto entonces yo sé que no lo están mirando todo el vídeo o se saltan entonces muchas veces es por eso que yo no les contesto porque sé que no han visto todo el vídeo y en el vídeo yo les dejo explicado todo ahora cuando yo sé que en el vídeo no hay cosas que ustedes me preguntan con muchísimo gusto les contesto siempre trato de ocupar lo que es el vinagre puro aquí tengo vinagre blanco de hecho ya tengo que llenar más en esta botella tengo el vinagre puro y eso es lo que voy echando rociando al fregadero nunca al granito porque yo siempre le recalco en cada vídeo que yo subo que nunca el granito porque al granito si mancha el granito se puede limpiar sí con el vinagre pero de una diferente manera tengo vídeos también hechos con esos en los cuales les explico ahora voy a secar de esta manera el trapo no lo estoy doblando en cuatro partes puesto que estoy utilizando solo una mano es un poquito difícil estar doblando y desdoblando cuando utilizo las dos manos es mucho más fácil recuerde que solamente yo le hago clips nada más de lo que yo hago no es que yo a lo mejor estoy paradita grabando ahí y las otras personas están haciendo no tengo que sacar el trabajo de las casas por eso es que hay clips pequeñitos y yo esos clips voy agarrando y les voy poniendo para que se haga un vídeo completo yo estoy muy agradecida con todas ustedes con toditas ustedes que están conmigo apoyándome especialmente que las que están conmigo al principio lo que es isabelita muchísimas gracias a su mamita lo que es de la señora diomedes torres lo que es de la señora sonia gallegos mejor dicho a un montón de personas yo sé que muchísimas a la señora claudia también lo que es alis muchísimas personas están conmigo desde el principio y yo estoy tan agradecida con ustedes así es como quedó mire lo que es la limpieza del vinagre y el bicarbonato ahora este mueble dice limpia me sandy limpia me es un mueble negro de la misma casa entonces yo le escribí ahí limpia me para que miren el polvo que tiene este mueble negro pero como les digo siempre a mí me gusta utilizar lo que es este sacudidor y luego para que no queden las pelucitas yo solamente le estoy haciendo un clip aquí con este que es de que es la marca clorox yo lo compro en walmart no sé si en otras tiendas más lo vendan es de la marca clorox esto es como que tuvieran estos trapitos como que una peguita para que se pegue y todo el polvo y no quede feo los muebles negros estupendo esto para para la limpieza ahora voy a chequear aquí lo que es el baño esto la señora ya ya limpió trabaja excelentemente bien ella mejor dicho hace un pero un trabajo muy muy bueno entonces estamos chequeando estoy chequeando todo yo sé que ella como trabaja muy bien ella sabe trabajar bastante entonces estoy chequeando por todas estas áreas siempre me gusta chequear porque aquí hay niños y muchas veces los orines o cualquier cosa se cae para allá y no me gustaría que esté nada de eso sucio también el doblez del papel siempre yo digo el doblez los detallitos siempre digo siempre me gusta chequear por todas estas partes pero como digo la señora trabaja perfectamente bien que siempre yo digo una que otra cosita nos queda inclusive a mí también me queda algo mal pero yo siempre le digo a ella si hay algo que usted mira que yo hago mal por favor dígame yo no me enojo porque a mí me gusta que ustedes también me digan mira sandra a lo mejor así se hace a lo mejor así no se hace y así somos un equipo yo le digo a la señora las dos somos un equipo y entonces las dos nos ayudamos y entre las dos trabajamos ahí hay las toallitas que normalmente yo no llevo lo que es a la lavandería porque aquí hay la niñera y la niñera hace eso los juguetes quedan colgados ahí en el en esa cosita que está en la pared ahorita los voy a alzar y las toallitas simplemente las dejamos aquí porque como les digo aquí ya creo que les conté en un vídeo pasado que la niñera hace su trabajo aquí lo que es de sacar los pañales lo que extender las camas de los niños recoger sus juguetes todo lo que debe hacer una niñera entonces aquí hay por ejemplo este es del banquito del niño y este es del banquito de la niña me gusta que queden derechito todas las cosas como siempre yo les he dicho los detallitos son los que cuentan mucho siempre me gusta que quede todo todo brillosito bien secadito con el vinagre los botecitos también bien lavaditos lo que son vasitos de de ponerle enjuague bucal lo que son donde se pone los cepillos las toallas bien dobladitas aquí un que de un poquito torcida después de estar doblando bien porque estoy como una sola mano y como digo con una sola mano es imposible chequeando todas estas partes solamente yo les estoy más o menos dando tips lo que a mí me sirve y como yo chequeo puesto que la señora que trabaja conmigo trabaja muy bien y son muy pocas las veces que ella se olvida de pasar ciertas áreas y así es como limpiamos estas en esta casa como les digo esta casa ya limpiamos ahora semanal aquí estamos lo que es pasando también la estufa con vinagre y bicarbonato le da un brillo súper súper bonito mire cómo está quedando bien bien bonito espero que este vídeo les haya gustado y ha sido de motivación tengo vídeos y explicados el paso a paso cómo se limpia lo que es una estufa con vinagre y bicarbonato el inglés dejaré en la cajita descripción nos vemos mañana familia muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan siempre y me dejan sus comentarios todas todas son bienvenidas muchísimas muchísimas gracias por el apoyo tan grande que he tenido en estos días de que estoy subiendo vídeos muchas gracias otra vez y nos vemos mañana si dios lo permite que tengan un lindo y bendecido día bye bye y